Como agua que se evaporó La moneda que lanzó el aire La sonrisa que se apaga La ola que el baltragón Como los romances en verano Los errores que cometí A mí no que dejó al hogar Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Siempre vuelves, vuelves siempre Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Como la cigüeña que emigró Y mi voz sobre el alcantilado Ese golpe con efecto La hoja que cayó voló Como todo lo bien que provocaste La luz en cada amanecer Mis días de fragilidad Vuelves tan inesperadamente Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Siempre vuelves, vuelves siempre Siempre vuelves Siempre vuelves Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Siempre vuelves, vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves, pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Vuelves, vuelves siempre Siempre vuelves Vuelves, vuelves, vuelves siempre Siempre vuelves 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 siempre Siempre vuelves Como algo que se evaporó Vuelves siempre